Y bueno, pues estas son las armas de Monster Hunter. Seguimos, Contra Contosma, capítulo 18. Y bueno, estamos aquí, explorados ya a la mitad de la ciudad. Aquí tenemos otro tablón de misiones, que habrá que ir. Aquí, esto es la cofradía de los peones, me lo encontré cuando aparecía ahí en los de los pilares. Y bueno, esa zona me queda por completar, sí. Porque subí por aquí, empecé a tirar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y no veas, no veas los líos de murallas y todo, ahí no he llegado a entrar el palacio ni nada. Pero bueno, aquí me pillaron los guardias que estaban aquí y me sacaron para acá. Pero creo que si me pillan por dentro también, me sacan ahí a las puertas. O sea que tienes que pasar por las murallas. Aquí en el acueducto, ahí abajo, por ahí abajo, está lo que sería el barrio bajo. Es muy pobre, el barrio pobre. Y bueno, por los tejados hay que subir. Es muy importante o útil tener doble sarto para llegar a algunos baúles que están ocultos y tal. Como habéis visto al principio del vídeo, he cogido unos cuantos baúles. No los he puesto todos, pero he cogido bastantes baúles. Porque ahora vais a ver para qué. Y nada, hay que explorar muy bien todas las atalayas y demás. Aquí tenemos la pelquería que, por cierto, precio más o menos te cambia el color del pelo y demás. Si le da un poquito más te cambia, yo qué sé, te cambia la barba. Si le da un poco más te cambia la barba, el pelo y no sé qué. Y bueno, tiene este tipo de precio y nada. Y ahora vais a ver por qué estaba cogiendo todas esas cosas. Es por esto, ¿ves? Símbolo, símbolo del buscador. Hay que coger 20, las vamos a aceptar. Y 50 cornetas. O sea que no va a llevar tiempo cogerlas, pero bueno. Ya de paso me llevo todas estas que están aquí. Porque estas no van a desaparecer. Aunque esa sí podría desaparecer, la de las hierbas gris. Creo que sé cuál es. Aunque me pone que la coja del bosque. Del bosque de la bruja, pero bueno. Y como estáis viendo y habéis visto, tengo armas nuevas. Sí, vais a ver, mira. ¿Dónde coño? ¿Dónde la echera, tío? Es su equipo. Joder. Ahí la estáis viendo, así con una cabeza de dragón. Y el arco parece un águila. Bueno, es un águila, digamos. Mi ali también lleva un escudo de lobo y una pedazo de espada guapísima. Que ya me la pondré yo cuando cambie de vocación. Y bueno, pues estas son las armas de Buster Hunter. Es un DLC que por unos 3 euros, creo que era 2,99 o 3,99. Yo creo que era 2,99. Por ese precio no las podemos conseguir. Y no son las mejores armas del huevo, pero tampoco son las únicas. Estas no son las únicas que hay. Hay mucho más. Ahora cambiar de vocación, pero antes os voy a enseñar las otras en retirar. Si no, no salen. Armas, 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 armas. Aquí las veis. Este sería para caballero mágico, para guerreros, un arco mágico, bastones. Como veis hay unas cuantas. Se pueden distinguir por el circulito ese verde. Si las pierdo o lo que sea, las puedo comprar en varias tiendas. Uno era la de aquí, la de Gran Sobre. Y otro era la de otra ciudad grande o por ahí que todavía no he encontrado. Lo ponen en el DLC cuáles son las tiendas, pero bueno, no importa. Vamos a ver. Hostia, ya me salió. No, coño. Misiones estadas. Ahora me salta eso. Sí, 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 sí. Servicio de almacenamiento. Retirar. A ver, ¿dónde está la hierba? ¿Dónde está la hierba? Esta no es, tío. ¿Dónde coño está, tío? Si yo tenía un montón de esas y no las he vendido. No recuerdo haberlas vendido. Vamos a ver. Esta no es, esta tampoco. Tampoco. Tampoco, tampoco. Joder, macho. ¿Dónde coño está, tío? Si no recuerdo más, era una planta que estaba inclinada a la derecha. Buah. Cinco cornetas y cinco símbolos. No me queda un montón. No me queda nada, tío. Y las banderitas estas también serán para otra misión, supongo. Igual que las calaveras, pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. No encuentro nada. ¿Dónde coño están? ¿Dónde coño están? Puta mierda, tío. Todas las que tenía yo. Y no aparece ninguna. Joder. Tengo un montón de cosas. Tengo un arsenal, menos mal que el almacén no tiene tope, si no. ¿Dónde coño está? Bueno, voy a llevar esto y esto. Lo voy a llevar para vender. Y recuperar algo de pasta. Mira, por culo. Y ahora, ya la encontraré o la cogeré del campo otra vez. A ver, cambia de vocación. Vamos a ver cómo va esto. Mago mil, guerrero mil, peorlaro dos mil. Caballero místico. Arquero mágico. No se toma. Daga, batones y arcos mágicos. Bastones, tío. ¿Para qué quiero yo putos bastones, macho? Espada, daga, escudo, arco. Este ya tiene mejor pinta. Tío. Cárgate de una vez, coño. Ahora. Bueno. Igual que el que tengo ahora, solo que ahora puedo llevar espada y arco. ¡Oh! Y luego con un pedazo de escudo, ¿no? Eso sí que está guapo. Lo malo es que espada y masa, nada más. Y este daga y arcos largos. Nah, me quita el arco normal y me pone uno largo. Qué largo es para tonterías, para tener más distancia. Valente chorra. Y este es el que hay que ponerle a la Eli. A la Eli, digo yo, a la Ali. Coño. A ver, creo que me voy a pillar este. Si no este, que esté con los batones no me hace mucha gracia. El asesino me atrae más, el asesino. ¿Qué coño? ¿Qué cojo, señores? ¿Por qué esto hay que subirlo también de rango? Encima. Y habilidades y todo. Esto va a ser mucho costoso. Es que el batón es lo que no me hace gracia, tío. ¿Asesino o asesino, tío? Yo voy a coger asesino ya. Cojo asesino ya, porque si no... Y ahora... Eh... Eso, recursos humanos. Mira qué guapa está mi Ali. A ti te vamos a poner un guerrero. Por toda la cara ahí con ese peso espado. Que el espado no vendrá, pero ya te pondré yo una de las que he cogido por ahí. Porque es que... Hostia, no puedo ponerte arquero mágico. A ti, por lo menos. Qué putada, tío. Te puedo poner explorador, pero... Nada. Lo he dicho. Guerrero y a chuparla. Ah, ahí está. Recursos humanos. Bueno, pues había pegado un corte. Mientras que cambio las habilidades, las de equipo y demás. Y le pongo la ropa que le venga bien. Porque ahora... Lo sabía. Ahora la ropa se quita para ver... Por si llevaba alguna que no le sirve. Bueno. Lo he dicho. Pego un pequeño corte. Bien, ya estamos de vuelta. Mirad qué pedazo de espada le he puesto a la tía. Un hacha de esa de Monster Hunter. Yo llevo ahora la espada. Y de nuevo el arco. Vamos a hacer la misión de los peones ese. Si no me equivoco, era por aquí. No me sale el doble salto. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. Uf. Vale. No me sale el doble salto, tío. Ah, vale. He cambiado de vocación. Y ahora no la tengo. Uh, espadón. Espadón, espadón. Casa de artesanos. Vale, sí. Yo he venido por la espada. Ya tu misión la haré más para adelante. Que tengo mucha gente con misiones pendientes. Tengo la del rey de los ladrones. Una tía que hay dando vueltas por aquí por la ciudad. También quiere mi ayuda. Y no sé quién más. Habrá por ahí quien necesite mi ayuda. Y todas estas misiones. Yo sí que voy a necesitar ayuda. A ver si alguna vez habéis completado estas misiones. Decidme dónde están. Porque no tengo ni puta idea de dónde están los esqueletos. Ni los guerreros muertos. Eh... El bolso ese de serpiente tampoco sé dónde coño está. Ahora hablo contigo. Tiro para adelante. Lo dicho. No sé ni dónde están la mitad de las cosas. Los dos ogros creo que sí. Porque son los de los dos ballestas esas. Pero bueno. Bueno, no están malas técnicas. Me gustan. Parecen potentes. Menos la de... La de esa que se echa para atrás. Pero bueno. Vamos a ver qué quiere este tío ahora. Hola. Bienvenido, Arisen. Esperábamos vuestra llegada. No me digas, tío. ¿En serio? ¿Desde cuándo? Desde hace cinco o seis capítulos por lo menos, ¿no? Jejejejeje. Qué ganado. Venga, tío. No me cuentes una leyenda aquí. El tío de Arisen y Suprima. Ya está. Esa era la misión. Llegué aquí a hablar con el tío este. Que me da solo cinco puntos de... De... De contactar a peones. Y ahora encima esto ya está lleno. Ya he hablado con el tío. Ya hay misiones nuevas. De arte Bueno, pues entonces en vez de cogerlas allí Donde las vi, las cojo aquí 45 conejos, esta no estaba allí Oh, que guapo Lobo gigante, también me la llevo Un momento, gigante No tengo ni putereo de donde están No tengo ni idea Bueno, pues las cogemos Y nos miramos A ver que quiere ahora el tontaína este No tengo intención de leer tú lo que pongas Bueno, cinemática Eso sí que lo voy a ver A ver, a ver que pasa con esa puerta El Everfall El Everfall Un antiguo lugar que ya se han estribuido Durante mucho tiempo Pero desde que llegó el dragón Ha quedado muerto en una extraña aura Muy, muy, muy bien Quieres que yo la evite, claro, claro Nada, hombre, eso está chupado Anda, anda que te dé Mariquita Con todos los peones que tienen que haber aquí Que sois los guardianes Y no podéis bajar vosotros mismos Tengo que ir yo Misión aceptada Venga, señores Pasáis para adelante Explora el Everfall Vale, ya me ha dado el objetivo Venga, vamos A ver, que hay por aquí No la tengo Verdad, no tengo La piedra la he perdido Pero vamos, lo primero que vamos a hacer No está No está, no está, no está Esta no es, esta no es Esta no es Esta Ponerla como principal Vale, parece ir adelante Ahí adelante o ahí abajo Bueno Macho Pues nada Lo voy a dejar aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo Joder La que hay que liar No está No está No está No está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!